que tal amigos, ahorita les voy a mostrar este pollo, es un claret, tendrá unos 3 meses de edad, 3 meses y medio si de pequeñito ya tiene un excelente peso, si este animalito es un ave de hecho con sanguínea pero bueno, lo que les quería comentar es un detalle, no se si alcancen a ver, tiene la pechuga un poquito choca varios de ustedes me han preguntado el por qué, el por qué les iba a ocurrir esto a los animalitos y básicamente lo que he notado es porque cuando son pequeños obviamente tienen ese cartilaguito un poquito sensible muchas veces cuando se suben a su percha pues llegan a aplastarse un poquito esa puede ser una de las cuestiones por las cuales se les pueden checar la pechuga otra también es que luego pues sin querer se meten por ahí un guamazo y caen de pechuga y se vuelven a lastimar, es como si se les abollara prácticamente y otra que leí por ahí es que es debido también a bacterias como pueden darse cuenta, bueno pues las causas pueden ser varias la cosa está en llevar un control lo más preciso posible para tratar de evitar esta clase de situaciones aunque pues muchas veces no se puede evitar no hay más si están sueltos los animalitos pues se pueden dormir en un árbol o en cualquier otro lugar pues eso les puede afectar un poco la cosa es tratar de cuidarlos lo más que se pueda otra cosa que me han preguntado, que era eso bueno pues básicamente es calo que se les pone por ejemplo este animalito ahorita le vamos a poner este es un McLean esas jaulas que tengo ahí conforme se van desocupando pues vamos poniendo cal ¿por qué? porque pues vamos dejando ahí que esté la cal unos 3 días luego se le mueve la cama, se le vuelve a poner otra vez cal y luego ya se le puede poner un pollo en este caso esos rascaderos que están ahí pues ya fueron desocupados una vez que ya se enviaron y bueno hay que ponerles un poquito de cal esperar un tiempo y volver a poner por ejemplo de aquí para allá adelante también hay otros con cal y esos bueno pues ya pueden ser ocupados en este caso este animalito pues lo acabamos de meter aquí porque andaba de rudo con otros de allá arriba entonces como ya tiene pues esa actitud beligerante bueno pues hay que meterlos aquí que estén un poquito más tranquilos otro factor que se me olvidó comentarles bueno es el factor genético hay algunas aves que tienden a tener esa clase de cuestiones de la pechuga y pues esa falla genética si se sigue acentuando pues obviamente se va a seguir haciendo más y más evidente la cosa es tratar de seleccionar las aves lo mejor posible para evitar esta clase de errores por ejemplo este animalito aunque es consanguíneo y lo que pueda decir bueno pues este animalito ya entra en la categoría de los de detalle ¿por qué? pues porque tiene ese pequeño defecto pero bueno es solo una recomendación amigos y estamos aquí para servirles ya saben cualquier duda déjamela ahí en la caja de comentarios y con gusto haremos un video al respecto hay muchos que me contactan de manera directa y me preguntan ¿no? pero francamente tengo varios varios mensajes entonces lo que yo les digo es mira tú déjame tu pregunta y yo hago el video ¿sí? no aseguro que te lo voy a hacer en este momento porque tengo ahí una lista un poquito larga pero bueno ya que lo hacemos lo hacemos estamos en contacto amigos que estén muy bien saludos gracias por ver el video gracias por ver el video